El tema lo he reflexionado hace un buen rato y comparándonos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos son electos algunos y yo no considero que sea un sistema adecuado. O sea, el perfil para llegar a la Corte, los abogados que necesita la Corte, son abogados que tienen que tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas. Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiundos, consejo supremo, de ministerio.